Bueno, este sector del programa es ni dioses ni piratas, el clásico programa que hemos hecho en radio, por supuesto, en varias temporadas, en muchas radios, en una nos echaron. Nos ha traído problemas. Sí, pero el problema nos ha traído... Pero tenemos una ventaja, hoy no es tal que generaba la mayor cantidad de problemas, que es el señor Garnier. Ah, bien, me gusta que diga el apellido... ¿Los echaron de una radio, che? Sí. Eramos de una, de otra nos sorprendieron. Eramos lómanes. Sí, pero ahora nosotros llegamos con otra experiencia. Ahora no nos van a echar de ninguna más. No vamos a hacer motivo, no vamos a hacer motivo, pero no echaron de la Latina, después estuvimos en Radio El Plata, estuvimos en Radio Metropolitana, estuvimos en Radio La Red, y no me acuerdo, en Radio Río, estuvimos. Radio Río... ¿En todo lo echaron? No, en todo no lo echaron, de cinco radios lo echaron en una. En alguna solo nos subían la tarifa para que nos vayamos. Claro, pero bueno, era un programa que obviamente cuando nació allá, ya no sé cuánto porque... Muchos años. ¿Cómo fue el primer nombre? Claro, el primer nombre no fue Niño Cine Pirata, fue... Vino Tinto y Quesosnado. Vino Tinto y Quesosnado. Vino Tinto y Quesosnado lo echaron a una radio que estaba cerca de este estudio, y con el amigo Luis y con el amigo Fabián Jové, que está en España, chef ahora, y la idea era tener un vino, unos quesitos, música y charlas. Evidentemente. Evidentemente. La primera experiencia, o la primera que hicieron un programa. No, fue de las primeras, pero no fue de las primeras, porque empezamos muy con precaución, pero después, como todo, te empezás a soltar. Claro, y nos soltamos mucho. Y un día dijimos, no llevemos tema, llevemos vino, 3 botellas de vino, y no llevemos tema, y no llevemos tema, y quesitos. Y así quedaron. Tomamos, ¿y qué pasó? Y tomamos y no sabíamos de qué hablar, un desastre fue. Fueron dos horas, fueron 15 minutos de programa, donde charlamos, tomamos vino, no nos salíamos una sola palabra, y una hora cuarenta y cinco de música, porque no había una forma de... Estaban tirados ahí. No, no, no podemos decir cosas porque estabas muy en pedo, no nos salía la... Aparte, cuando te llevas la ansiedad, porque teníamos 3 botellas de vino, y yo me acuerdo que tomé rápido, viste, como que estás así, y tomás, y hablás dos palabras, y tomás, y tomás, y tomás. Llegó, más o menos, la media hora del programa, me patinaba la S. Entonces, la preocupación mía era que no me patine la S. Claro. El pitómetro era una regla, digamos, que se abría entre 3 partes. Entonces, tenía hasta una cierta medida, y bueno, y vos ahí, diste, medías el pito. ¿En qué estaba el pito? ¿En reposo? No, erguido. No, erguido, directo. Erecto. Entonces vos cada centímetro que había tu pito, te decía qué significaba. Pero está bien, pero... Si lo tenía chiquitito, decía, bueno, no va a ser feliz a la mujer. Tenía cosas cada media. Pero el pitómetro, como el banderín, ¿desapareció o vive? No, el pitómetro lo vive. Bueno, si el pitómetro lo vive, creo que en una reunión, amerita. Si, la tengo, la si. Hoy hacemos una introducción. Lo tengo que llevar. Pero lo mal es que el pito, digamos, en un momento terminado, ya no crece más, menos que te hagas una, no sé, un implante. No, 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 eso para, bueno, una sola vez te lo medí. Y una sola vez te resignas. Y una sola vez te resignas. Perfecto. ¿Usted se lo midió? ¿Hasta dónde lo midió? ¿Feliz a la mujer? ¿Infeliz? No, me dio un término medio. Pero sí. Petitero. Sí, jugador. Jugador, juguetón. Juguetón. Perfecto. Encontré en Facebook alguien que fue, digamos, armando la locura de Isidoro, que yo he leído siempre, que te pido a Luis siempre las originales, y que hizo la locura de Isidoro, yo la puedo leer digital. Mirá. Bajo la locura de Isidoro, con la tapa, la primera hoja, qué sé yo, entonces vos podés leerla así y va corriendo la página como si tuviera la revista. Sí, 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 la revista. No puedo. No, 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 viste. Leo, la locura de Isidoro de las que tengo. A mi me gusta. Sabes que creo yo, que en toda esta dinámica de los medios, de los medios digitales, es una dinámica que de alguna manera puede forzar nuestra naturaleza. Exacto. Entonces, el leer un libro en papel, leer el diario en papel. ¿Cómo se llama? ¿Para ti te gustaba de moda también? El e-book. El e-book. Eso, eso. El e-book simula, tiene poca luminosidad, no te hace mala vista. Por ejemplo, leer un libro para ver, leer del diario. Es como que vos te salís de eso digital que tiene una dinámica que mentalmente te tensiona. Exacto. Y ahí volvés vos a una especie de refugio como sentarte en una plaza y ver los árboles. Los árboles no se mueven, salvo las hojas. ¿Por qué es relajante sentarte a ver un bosque? ¿Por qué es natural? ¿Por qué es natural? Porque no tiene la dinámica de lo digital. Que te ponen una tras de otra, una tras de otra, no te deja pensar. Exacto. Entonces, si vos llegabas hasta la lenta y la mina estaba con vos, listo. El tema es que las lentas no existen más ahora. Claro que no existen más. En los boliches. Salvo que va a dar mi amigo. Si a vos te durabas hasta la lenta y vos empezabas la lenta. De la mina no se te. Claro. Esa ya estaba. Esa ya estaba. Esa ya estaba. Yo cuando era adolescente jugaba en las inferiores de Ben-Hur. Ah, vos sois Ben-Hur. Ben-Hur era la cancha y se entrenaba a la tardecita. Si. Cuando caía el sol. Ben-Hur era de razón. Había cuatro focos en la cancha. No se veía. Nada. Se veía poco. Y yo que era corto de vista no veía nada. Claro. Y las pelotas en esa época eran marrón oscuro. No eran. De tiento. No sé si no eran de tiento. Pero no era ese marrón oscuro que no. Si, si, si. Y de la cancha tenía más tierra que césped. No se veía. Era. Igual era. Pero. Yo si tengo que recomendarle a algún arquero. Es que siempre se tire. Nunca haga vista. A mi no me gustan los arqueros que vienen a la pelota y miran. Claro. Y menos si no tiene viento. Yo me tiraba a todas. A todas. Iba a ser el gol. Era el gol. De palo a palo. Así la pelota está entrando me tiraba igual. Si, si, si. Porque cabe una mínima posibilidad que por esa cosa. Que te toque al gol. Que te la toque y pegue al pal salga. Lo he le hacía en el gol y se tiraba después. Pero se tiraba. No. ¿Le ha pasado un mes? Es perfecto. Está perfecto. Bueno. Yo voy apagando las luces. Poco la puerta. Las luces del estadio. Una cerveza no pasó. A tomar algo. Ayer tenemos, mira, el gusto de... ¿Quién es esto? ¿Quién? Andor Magno. Si, un día voy a venir al palo. El Diego. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Gracias.